Y las típicas maquinitas de humo, que si hay muchas cosas más que se puede utilizar en fiestas actualmente pero esto es como lo básico que se encuentra en todo tipo de fiestas en discotecas, en centros de eventos, en fiestas en casa esta es la iluminación que se utiliza lo que debería tener una fiesta, así como un equipamiento más o menos bien ya sea menor o mayor cantidad para un espacio mayor pero es básicamente lo mismo, lo que necesitamos es teñir de colores el ambiente y la maquinita de humo, vamos a ver un poquito como se ven los rayos de los distintos efectos que estamos probando en este minuto porque la maquinita de humo de verdad es una de las cosas principales que se utilizan en las fiestas porque sin ella no se podrían ver todos los rayos y todas esas cosas que proyectan los distintos efectos de iluminación como los cabezales móviles, los efectos para rellenar las pistas de baile y los láser, los láser que se ven con esta pero se ve excelente el brillo, todo, las líneas, las líneas se ven de colores ¿se fijan? pueden apreciar un poquito en la pantalla el cabezal móvil, el spider ahí se lucen estos efectos en las fiestas y eso es para mí, para todos los que preguntan cuáles son las luces que se utilizan en las fiestas para los que preguntan qué luces comprar es más o menos esto con esto tienen como un equipamiento para sus fiestas sí hay distintos modelos, diseños pero básicamente que cumplan como estas funciones y eso sería amiguitos de youtube estamos en contacto para cualquier cosita ahí me escriben, me llaman un mensaje por whatsapp